No podré olvidar nunca aquella mañana que viene su vida, que no solo hemos muerto si bien existiendo piratas. Cuando a la morra de los malos el pueblo estuvimos que marcha de casa. A ver las lágrimas de Madrid aunque se me puede volver a infancia. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar? Que en un maldito bandano, ay, ay, ay mi casa iba a la huchada. A Jalobas digo adiós para ver, viña, el amor. Adiós, barquitos, hundidos, adiós y pobre país, adiós. Juegos, barcos, en Buenacritas les dolen a un fraccio en una triste playa. A un daño, se se que navega con mis pesadillas un buque fantasma. Y siempre que surta mi alcoba despierta el mapado de su dolor y rabia. Pues sé que ha venido a anunciarme que mi pueblo muerto ha caído en la casa. ¿Quién me iba a decir a mí que soñaba con el mar? Que en un maldito bandano, ay, ay, ay en la casa iba a naufragar. La mañana, no sufro de ver los argentinares, mañana figura con la iglesia que caiga al poder. Acudir las alas y chicas empuñando la pistola hasta el morir con petróleo y vitamina toda clase de gobierno al bombar y destruir. ¡Bravo!